¡Y canjear! ¡Sí, chicos! ¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Nuevecito! ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Android y el día de hoy les traigo un nuevo promo code que acaba de salir ahorita mismo ya. Este video lo estoy grabando súper rápido. Eh, perdonen si me equivoco algunas cosas. Simplemente lo quiero sacar ya para que todos, 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 todos lo canjeen. Eh, para canjear este promo code, chicos, recuerden dejar su like en este video para que Roblox siga lanzando promo codes. Y también suscríbanse al canal y pues les enseñaré como ustedes pueden canjear los promo codes cada vez que salgan. En este caso no tienen ni un minuto que salió y ya se los traigo. Así que pues nada, chicos, suscríbanse todos al canal. ¡Vamos! Para no perderse todos los nuevos promo codes, ítems gratis, tutoriales y eventos. Así que pues nada, chicos, para canjear el promo code, el día de hoy tienen que hacer los pasos súper fácil, súper sencillo. En la descripción les voy a estar dejando un link el cual va a decir canjea promo code aquí. Igual que este, pero va a decir promo code aquí. Le van a dar click y los estará mandando a esta parte aquí en Gaming Tech. Y pues aquí solamente bajan un poco en este artículo que está súper épico. Bajan, 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 bajan. Y en este botón rojo le dan click. Y ya que estén aquí, chicos, bajan. Eh, aquí va a decir lista de promo code funcionando 2021. Bajan, bajan, bajan. Y aquí estará el nuevo promo code, el cual simplemente lo copian, chicos. Se vienen aquí donde dice, eh, no olvides después entrar a la página oficial. Ingresa el código aquí, le das, lo pegamos. Y canjear, y chicos, uh, 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 súper rápido, súper sencillo. Y tenemos el nuevo accesorio épico que es una mochila súper genial. Eh, pueden ver que la mochila está muy épica. Y pues es azulita, eh, está bien perrona. Y pues que esperan todos, vayan a canjearla, chicos. Eh, ahorita mismo, como les digo, vayan todos al link en la descripción. Ya, 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 corran a canjearla por esta mochilita que está bien genial. Eh, recuerden, como les digo, suscribirse, dejar su like. Eh, demostrar a Roblox que les está gustando los promo codes. Y pues recuerden que solamente estará disponible por tiempo limitado. Así que corran a canjearla ahorita mismo ya. Además que si no tienes todos los promo codes nuevos, pues ahí también los vas a tener. Así que pues nada, chicos, igual para que no se equivoquen con nada. Tal y como es, ahí está en la página, en la descripción. Vayan todos y canjeen el promo code nuevo.